liturgia de las horas rezo de la hora intermedia nona para el día martes invocación inicial dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya puesto que sabéis esto dichosos vosotros y lo ponéis en práctica salmo 118 señor tú eres justo tus mandamientos son rectos has prescrito leyes justas sumamente estables me consume el celo porque mis enemigos olvidan tus palabras tu promesa es acrisolada y tu siervo la ama soy pequeño y despreciable pero no olvido tus decretos tu justicia es justicia eterna tu voluntad es verdadera me asaltan angustias y aprietos tus mandatos son mi delicia la justicia de tus preceptos es eterna dame inteligencia y tendré vida gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén puesto que sabéis esto dichosos vosotros si lo ponéis en práctica llegue señor hasta ti mi súplica salmo 87 parte 1 oración de un hombre gravemente enfermo señor dios mío de día te pido auxilio de noche grito en tu presencia llegue hasta ti mi súplica inclina tu oído a mi clamor porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo ya me cuentan con los que bajan a la fosa soy como un inválido tengo mi cama entre los muertos como los caídos que yacen en el sepulcro de los cuales ya no guardas memoria porque fueron arrancados de tu mano me has colocado en lo hondo de la fosa en las tinieblas del fondo tu cólera pesa sobre mí me echas encima todas tus olas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llegue señor hasta ti mi súplica todo el día te estoy invocando señor no me escondas tu rostro salmo 87 segunda parte has alejado de mí a mis conocidos me has hecho repugnante para ellos encerrado no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar todo el día te estoy invocando tendiendo las manos hacia ti harás tu maravillas por los muertos se alzarán las sombras para darte gracias se anuncian el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido pero yo te pido auxilio por la mañana irá a tu encuentro mi súplica porque señor me rechazas y me escondes tu rostro desde niño fui desgraciado y enfermo me doblo bajo el peso de tus terrores pasó sobre mí tu incendio tus espantos me han consumido me rodean como las aguas todo el día me envuelven todos a una alejaste de mí amigos y compañeros mi compañía son las tinieblas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén todo el día te estoy invocando señor no me escondas tu rostro lectura breve del profeta isaías como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra de fecundarla de hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo el señor envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz oremos dios nuestro que enviaste un ángel al centurión cornelio para que le revelara el camino de la salvación ayúdanos a trabajar cada día con mayor entrega en la salvación de los hombres para que junto con todos nuestros hermanos incorporados a la iglesia de tu hijo podamos llegar a ti por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios